Hola chicos, ¿cómo están? Miren, estoy aquí en la transformación ya. Lo prometido es deudar, recuerden que les dije que me iba a cambiar de look. Aquí estoy, vean, en mi salón preferido aquí en Puebla. En, ¿estamos ubicados en dónde chicos? En Plaza Punta, local 3, sillón 3, piso 2. Y lo que es Sonata, Sonata Market, en el segundo piso. Ya escucharon, vengan aquí, me voy a hacer un cambio de look precioso. Y más adelante van a ver cuál es el resultado. Espérenlo, espérenlo. Y vengan aquí a cortarse el cabello, este hombre tiene la mejor mano del mundo. Para las mujeres que no les crece el cabello, esta es la solución. Se llama Javier. Por aquí va mi cambio de look, es el proceso chicos, chicas. Espero que les guste y bueno, nos vemos después. Adiós. Hola chicas, ¿cómo están? Estamos aquí con un videíto más. Aquí recuerden, estamos en Ponte Guapa. Mi canal, ¿y qué creen? Tata, tata, tán. Este es mi cambio de look tan esperado. Vean. Ya sé que la estuve esperando un poquito de tiempo, pero miren, ese es el resultado. Valió la pena, tanta espera, vean. Recuerden que tenía un color negro con gris, ¿no? Pues la verdad tengo que agradecer muchísimo a mi estilista estrella. Les voy a contar un poquito el proceso que él hizo, para que tengan una idea, por si quieren hacerlo y pasar de un negro a un color más claro en tan poco tiempo, ¿sale? Miren, el proceso que fue, no les sé muy bien a lo de los tintes, pero bueno, les voy a tratar de explicar lo que yo entendí. Hizo una limpieza de color, ¿sale? Donde me sacó todo lo negro y de ahí me hizo por aquí unas mechitas que se llaman baby lights. Son como muy, muy suavecitas y eso hace que entre mi cabello y la extensión se pueda, se pueda combinar y pueda verse más natural todavía el resultado. Yo estoy súper contenta, súper, súper agradecida porque yo creo que el rubio es mi color. color, sin embargo, no descarto la posibilidad de que como en un mes ya me vean otro color. Por ahí tengo, vi una foto y se me metió ahí una idea para mi cabeza, pero bueno, yo voy a disfrutar este color, la verdad estoy muy, muy contenta con el resultado. Y bueno, chicas, espero todos sus comentarios, buenos, malos, qué me recomiendan, qué cambio les gustó más, todo en mis redes sociales, yo estoy para servirles. Cualquier duda o pregunta, chicas, respecto a cambios de color, lo que quieran, lo que quieran de decoloraciones, de baños de color, de baby lights, lo que quieran, cualquier duda que tengan, estoy aquí para responderles todas sus preguntas. Les mando un beso bien grande y recuerden que cuando cambian de look, cambian su vida. Besos, suscríbanse. Besos, suscríbanse. Besos, suscríbanse. Besos, suscríbanse. Besos, suscríbanse. Gracias.